Pero bueno, me tiene abrazada hoy. ¿Qué pasa Bea? Pues ya veis que todas las vacas se han metido a comer y ésta, por lo que sea, aparte de que está harta que no puede más, pues no quiere atarse y cuando se atan todas las vacas, pues tienen que estar todas, porque si se queda alguna suelta, pues puede molestar al resto. Me tiene abrazada, encima es de las que más genio tienen y una de las líderes, ¿veis? Y sé que está harta porque es una de las que más come y mírate cómo tiene la tripa. Entonces a ver ahora cómo la puedo engañar para que se nos ate. A ver, a veces cuando las vacas no se atan, puede ser indicio por eso es que no se encuentren bien, que no tengan hambre, entonces al no tener apetito, no tener hambre, pues no se quieren ir a atar. Pero ésta no es por eso, no, ésta no quiere por algo, porque habrá visto algo raro o lo que sea y habéis visto cómo se os mira a vosotros. Quiere ser la protagonista, ¿verdad? Quiere chupar cámara. Bueno, ahora a ver, vamos a intentar que se menosate, a ver cómo la podemos engañar. A ver, vamos pequeña. A ver, ni con el pienso se ha querido atar. ¿Lo veis? Cuando nos ve ella pone la cabeza para arriba y ya está alerta. Toma, toma, toma. Toma, toma. A ver, vamos a intentar sacar alguna que sea dócil de por aquí. Y a ver si ella aquí se nos quiere atar. Toma. Toma, toma, pequeña. Toma. No os creáis, pero también hay que tener paciencia con ellas, ¿eh? Porque son de cabezudas y a veces cada una tiene un sitio. Por ejemplo, esta gris siempre se ata del principio. Toma, ven, toma. Por lo que sea, si le han quitado hoy el sitio, pues por la última zona ya no se quiere atar. Entonces yo no sé lo que le ha pasado. Si al subir todas... Toma, toma, pequeña. Toma, toma. Toma. Le han quitado el sitio, entonces ya no quiere entrar. O no sé qué narices le pasa hoy. Pero vamos, que no nos hace ni caso. Plan A fallido. Vamos a intentar atarla por el fondo. Vea, no te rindas. A por el plan B.